Ahora, mira el cuento. Perfecto. Ya tiene el conjunto y tiene gas. Ah, hay conexión de gas. Tiene gas. Qué bien. Son 141.500. ¿Cuánto? 141.500. Y 2.500 y pico de espécies. En el edificio de la ciudad. Está muy bien. Está muy bien. Y está todo seguro. Ah, eso es importante. Es un dato importante.